Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición del programa Desde el Campo. Les saluda Karen Erasomarenco. El tema de hoy es estabulación en ganado menor. Hoy les contamos qué es estabulación, de qué se trata y cómo lo pueden implementar. Nosotros visitamos el Centro de Mejoramiento Genético Ovino y Caprino del INTA. Es desde aquí donde los invitamos a que nos acompañen en este recorrido, donde van a conocer cómo ustedes pueden realizar un buen balance alimenticio en ovinos y caprinos. Además, qué tan rentable puede ser este sistema de estabulación y cómo ustedes pueden lograr la sanidad en sus animales, una buena producción y reproducción genética. Los invito a que me acompañen en este nuevo recorrido. Los sistemas de estabulación son un esfuerzo para mejorar el manejo y el bienestar animal. El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional promueve estrategias productivas fomentando la crianza y reproducción de especies de ganado menor. Hoy hablamos sobre ovinos y caprinos. Sanidad animal, técnicas de inseminación artificial para el mejoramiento genético, calidad de la carne, leche, manejo de la alimentación para un buen desarrollo, a través de un sistema de estabulación permanente. Este sistema, ¿verdad? Es cierto que lleva un poco de manejo, ¿verdad? Porque, como ustedes ven, hay que estarles limpiando, por lo menos nosotros les limpiamos los corrales cada tres días, ¿verdad? Tenemos que sacar toda la cama que tienen, la cama vieja y ponerles cama nueva. Eso requiere de mano de obra. El momento de picar el pasto, el momento de ir a hacer el corte de pasto, al momento de servirles a ellos su alimentación balanceada, al momento de hacer el concentrado como tal, entonces eso repercute, ¿verdad? Pero, sin embargo, con la ganancia de peso que tienen estos animales y con la producción de leche que nos dan las cabras, ¿verdad? Perfectamente, es decir, es bien rentable. Entonces, no necesitamos, digamos, de grandes recursos para su explotación. Es decir, estos animales, la mayor parte de la alimentación, ¿verdad? Podría decir, un 60% de la alimentación está basada en pastos y forraje. La estabilación facilita el manejo de los animales y consigue que la producción animal sea más eficiente. Permite separar a los animales por lotes según su estado productivo y su edad. Se controla mejor el estado sanitario del ganado. Tenemos cuatro pilares fundamentales para desarrollar esta ganadería. Uno es la nutrición, el otro es el mejoramiento genético, el otro es el ambiente y el otro es la sanidad. Entonces, ¿qué pasa? Cuando los animales están mal nutridos, ¿verdad? Fácilmente a ellos se les bajan las defensas. Al bajarse las defensas, inmediatamente se les puede pegar cualquier tipo de enfermedad. Y, por otro lado, es decir, animales que están bien nutridos son animales que poco se enferman, ¿verdad? Claro, si nosotros le garantizamos el ambiente, como usted verá aquí, las camas están excelentes. Es un animal que puede echarse, que puede rumiar, que puede estar tranquilo, que no hay estrés de calor, ¿verdad? Entonces, son condiciones favorables para que el animal pueda desarrollarse. Y el hecho de tener una alimentación balanceada le ayuda a que el animal pueda tener defensa suficiente para contrarrestar cualquier tipo de enfermedad. Aparte que nosotros estábamos pendientes de lo que son las vacunaciones, de lo que son las desparasitaciones, de lo que son las vitaminaciones. Y cualquier animal que se nos enferme, inmediatamente nosotros lo trasladamos al área de cuarentena para tratarlo y evitar que se nos vaya a proliferar otro tipo de enfermedad. La sanidad animal bajo el sistema de estabilación es importante. Generalmente los animales que tienen las pupilas blancas, ¿verdad? Son animales que están enfermos. Un animal que, por ejemplo, tiene la pupila rosada, es un animal que usted dice, bueno, no está atacada mucho por parásito. Pero ahí, si usted se deja, digamos, pasa el tiempo y usted no la revisa, entonces es un animal que llega al momento de que se le bajan demasiado de las defensas y cuando mire, se muere, ¿verdad? Porque usted sabe que en el campo hay muchos parásitos, pues, ¿ve? Entonces, ¿ve? Tiene la pupila rosada, mira. Dentro de la parte de lo que es la estabilación, ¿verdad? Ayuda porque los animales están un poco más concentrados y la alimentación, se hace una alimentación bien balanceada. Entonces, esta alimentación está basada en pasto y forraje, fundamentalmente. Cuando hay, digamos, un suplemento alimenticio como el concentrado, ¿verdad? Entonces, esto ayuda a que los animales puedan alcanzar un poco más de peso rápidamente. Entonces, las hembras, por ejemplo, las hembras preñadas pueden desarrollarse un poco más rápido, ¿verdad? Los animales que están en recría, ¿verdad? También van ganando peso un poco y evitamos el estrés calórico en el campo, ¿verdad? Entonces, en este ambiente que nosotros tenemos acá, es un ambiente donde prácticamente el calor está al mínimo y, por lo tanto, ayuda a que el animal pueda convertir más fácil los alimentos. Una conversión alimenticia en ovinos y caprinos es excelente porque su ganancia de peso de ellos les ayuda tanto en la producción de carne como en la producción de leche. ¡Gracias! Esa alimentación debe estar basada, ¿verdad? En prácticamente un porcentaje alto de proteína. Es decir, estamos hablando arriba del 30%. Una alimentación de forraje, ¿verdad? Que puede estar basada a un 40-60%, dependiendo de las condiciones. Tiene que suministrarse los minerales, ¿verdad? Tiene que suministrarse suficiente energía. Entonces, de tal manera que los animales puedan asimilar, digamos, todos los nutrientes del alimento de tal manera que se cumplan todos los requerimientos nutritivos del animal. ¿Bajo qué? Bajo el balance alimentario que nosotros le vamos a formular. Entonces, en este caso, los ovinos y los caprinos, acá se les da, digamos, una dieta balanceada de tal manera que con el forraje, el forraje verde hidropónico y con la suplementación, que es a base de concentrado, se cumplen todos los requerimientos nutritivos del animal por categoría. Es decir, estamos hablando de animales que están preñados, animales que están en proceso de desarrollo, ¿verdad? Como son las crías. A nosotros nos interesa desarrollar las crías, ¿por qué? Porque las crías son el reemplazo de toda la ganadería ovina y caprina. Entonces, por lo tanto, necesitamos que ese animal llegue con excelente peso al momento del primer celo, ¿verdad? Entonces, y luego, cuando ya llega la primer monta, ese animal tiene, digamos, todas las condiciones para que pueda ser preñado. Es decir, en caso contrario, si el animal no llega, digamos, a alcanzar el peso adecuado, es un animal que no puede ser preñado. Entonces, tiene que ser entre 3 y 3.5 en la escala de 1 a 5 para que el animal pueda ser preñado. En el caso del comportamiento metabólico es similar en cabras y ovejas, o sea, ambos son rumiantes. Entonces, por lo tanto, debe dárseles un pasto que no esté lignificado. Porque el problema es que si nosotros le damos un pasto muy lignificado, ella se lo pueden consumir, pero va a salir, va a ser, la velocidad de pasaje va a aumentar. Entonces, por lo tanto, va a salir más en la S que lo que le va a quedar a ella. En otro caso, si nosotros le damos un pasto, ¿verdad?, que esté adecuado a la categoría de los animales, es decir, me refiero cuando nosotros damos pasto picado, tiene que ser un pasto que tenga menos de 65 días de edad. Si ya tiene más de 75 días, de 65 días, perdón, es decir, tiene 70, 75, 90 días, lleva un pasto que está lignificado. Y por lo tanto, el animal, aunque lo consume, pero no va a hacer uso de los nutrientes que él tiene. En el caso del concentrado, es un suplemento alimenticio que siempre se le debe dar a estos animales para que ellos puedan ayudarle al momento de la digestión de los alimentos. Entonces, una vez que ellos ayudan con la melaza, el maíz, la soya, harina de maní, harina de coquito, sorgo, ¿verdad?, y maíz en forma de harina, entonces lo que hace el animal es que inmediatamente aumenta el consumo de alimento, ¿verdad? Eso ayuda al consumo de alimento y ayuda también en el proceso digestivo, ¿verdad?, del animal. Para el ordeño de las cabras, por la mañana, lo que hacemos es iniciamos con el proceso de lavado de la ubre, porque como ustedes ven, esas cabras pueden estar echadas ahí y puede salir contaminada la leche. Entonces, por lo tanto, lo primero que se hace es el lavado de la ubre. Se lava con agua y con jabón. Entonces, después ya se comienza con el proceso de lavar la ubre. Entonces, una vez que ya se lava la ubre, entonces se comienza ya con el ordeño de la cabra. Implementando el sistema de estabulación puede obtener no solamente una buena producción y reproducción de ovinos y caprinos, sino que también puede obtener buenas crías como esta. Los invito a que nos acompañen en nuestra próxima edición en su programa, Desde el Campo. 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 Gracias.